Hola que tal hermosos, como están? Espero que se encuentren super bien, mi nombre es Isis y hoy estamos en un domingo de estilo low cost no se olviden que estilo low cost tiene un grupo en facebook donde ustedes pueden compartir compras, rebajas, novedades, ideas de decoración todo de un estilo de bajo costo pero sin dejar que sea super bonito, super padre y bueno vamos a empezar, lo primero que les quiero mostrar es algo que adquirí en Walmart de Portal San Ángel es algo que me gustó muchísimo, no sé si lo voy a poner en la pared, no estoy muy segura porque si pesa un poquito pero está super lindo y es este cuadrito alcancía, me parece que si es una alcancía o solamente es para recuerdos yo creo que puedes ir metiendo aquí recuerdos o puedes usarlo de alcancía, es una alcancía bueno aquí dice caja de recuerdos decorativa entonces no estoy muy segura porque tengo una de prichos de prichos, de gualdos, ya se las enseñé este tiempo, por ejemplo se las enseño miren es esta chiquitina y como verán está bastante pobre ya la he estado le he estado sacando el dinero que luego le metemos pero a ver si el próximo año ahora si nos aplicamos dice come debe, viaja, sueña y ahorra y ahí tiene unas manerillas que son como luego lo que se sale del pantalón o eso el tamaño es muy diferente, esta de gualdos tuvo un precio de 29 pesos ok y yo le quité el fondo porque no me gustaba he estado intentando buscar una imagen que me agrade bastante de fondo y bueno esta que aquí como les decía dice caja de recuerdos decorativa pero yo ahí le veo una ranura, les digo no sé si usarla de alcancía que fue bastante difícil llenarla porque aparte tengo otras y les enseñé una de los 15 años etc o si meterle papelitos de recuerdo y colgarlo en la pared les digo que estoy un poco confusa pero me gustó muchísimo y bueno aquí va lo más importante es que este tuvo un costo de 36 pesos o sea solamente como 12 pesos de diferencia con este de gualdos obviamente este estaba de súper rebaja como les decía lo compré en Walmart de las águilas había como 3 pero yo creo que para el día de hoy ya no están así que está muy 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 bonita en el video del martes del flash informativo de las cosas de prichos y Walmart me llamó mucho la atención porque me dejaron 3 comentarios solamente 3 de todas las cosas que ustedes tan lindas me escriben que yo hablo mucho y la realidad es que sí y las que me conocen en persona saben que yo así soy en persona yo hablo y hablo y hablo y un poco lo que me gusta de hacer videos es que yo he ido encontrando personas con las cuales compartir esta afición por cazar ofertas, por decorar la casa por ir a prichos y entonces mi objetivo es como contarles la historia de los objetos, como es que los encontré si ya los había visto anteriormente no soy un infomercial no estoy nada más para enseñarles un producto y ya no lo estoy promocionando les estoy platicando mi experiencia así que si tú eres nueva en este canal pues te comento que eso es que yo les quiero compartir las cosas que encuentro como las encuentro, etc. y sí, esa es parte de mi personalidad platicar y platicar y bueno, pues ya al final les enseño lo de aquí que hice caja de recuerdos decorativa y las medidas 22.5 x 27.5 x 5 cm que supongo que es el fondo no dejen de buscar pudiera ser que lo encontraran esta cajita estaba en el área donde están los cuadros, las lámparas, etc. por si ustedes las ven y están etiquetadas en otro precio pues no se olviden de pasarlas por verificador y paso con el siguiente producto también de Walmart pero esto fue en Walmart Las Águilas y les recuerdo para las que son nuevas o no lo saben que yo vivo en la Ciudad de México en la zona sur, trabajo y en la zona poniente vivo entonces pues más o menos son los Walmart en los que están me encontré estas dos plaquitas de plastilina que estaban en 5 pesos las adquirí porque a mis hijos de repente les piden en la escuela entonces cuando voy viendo cosas así me gusta ir teniendo de reserva lo que voy a hacer es en una de esas tantas libretas que sé que tengo es ir haciendo un inventario para que cuando les pidan algo pues yo pueda consultar ese inventario porque de repente si se me llegó a olvidar tal vez los colores una es en pues yo la veo negra supongo que si es negra no sé dónde dice el color o si solo así bueno pues el color es que lo ves aquí entonces una es negra y una es blanca y cada una por 5 pesos entonces también aprovechen esto que les voy a mostrar a continuación es de la tienda Su Mesa Su Mesa pertenece al grupo de la Comer Fresco y City Market hoy ya no hace mucho que no había City Market City Market es bastante caro pero venden cosas lindas no he visto si tienen un área de rebaja ¿les gustaría que fuéramos a explorar City Market? ustedes díganmelo en los comentarios y bueno en Su Mesa me encontré estas dos latas de lechera por 25 pesos estos son para la ardilla ¿quién es la ardilla? la ardilla es mamá o sea yo porque todo lo que es noviembre voy acumulando despensa voy juntando cosas para todo lo que es la época navideña nosotros por nuestro trabajo independiente no contamos con aguinaldo o prestaciones de este tipo entonces me gusta como ir teniendo una reserva para esta época navideña ir teniendo cosas que sé que voy a utilizar en postres porque vamos a estar más tiempo en casa y cosas que sé que voy a ocupar y que nos gustan mucho entonces tengo una caja y a partir de finales de octubre y todo lo que es noviembre y la primera quincena de diciembre pues voy acumulando en una caja todas estas cositas que sé que voy a ocupar obviamente me fijo en las fechas de caducidad pero pues bueno como aquí verán es 31 de agosto del 2019 entonces pues para diciembre ya van a estar preparadas voy a hacer pie de limón voy a hacer arroz con leche entonces pues esa es una cosa que les comento sobre mi estilo de vida continuamos con esto este es un botecito que compré déjenme ver ahí está yo ya había comprado uno lo tengo en la cocina lleno de ajos por cierto y ya después como de un mes porque esto ya tiene como un mes en Walmart de las águilas me encontré este me llamó la atención porque dije ay ya tiene mucho que curioso que esté fuimos a checarlo al verificador y costaba 8 pesos solamente que este no traía tapita pero se me ocurrió hacer esto para decorar en la cocina y tener aquí sembrados no sé si se me logre dar la flor no sé qué vaya a pasar ya saben que ya lo intenté con los rábanos terminé usándolos de abono porque ya se estaban haciendo feos pero esto es algo que me gusta tener muchísimo ustedes saben que a mí las cosas artificiales en cuanto a flores y esto no me gustan entonces ahorita esto lo tengo en la cocina decorando este recipiente me costó 8 pesos el anterior que compré me había costado 15 y de este compré dos que me encontré esta última vez y uno lo ocupé así y el otro todavía no estoy muy segura pero pues voy a ver si planto otra cosa o qué otro uso le daré pero estoy segura que le voy a encontrar uno o si no tal vez le regale a alguien un arreglito así no sé pero bueno esto como les decía fue en Walmart de las aguilas y bueno ahora sí ya por último de compras les voy a enseñar mis dos compras estrella una que me tiene súper feliz ustedes han de pensar que yo estoy loca porque siempre compro cosas que me hacen muy feliz pero les voy a dejar aquí la publicación que hice en el grupo de estilo low cost sobre las ganas que yo tenía de este artículo que les voy a mostrar a continuación me tiene súper emocionada porque su precio original era de 600 pesos y yo definitivamente no lo iba a comprar ese precio dije si lo logro cachar en rebajas pues lo voy a comprar y estoy hablando de este teléfono que es un teléfono antiguo obviamente es de plástico pero está muy 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 bien hecho este lo compré en Superama de las aguilas ya no había más hasta parece que me estaba esperando les voy a dejar aquí la fotito de ya lo único que había ahí en Superama si ustedes tienen un Superama cercano vayan a checar me comentaban las chicas en el grupo de chachareras que en el que en los otros estados no tienen Superama pero vayan a checar a Walmart de repente hay cosas ayer también compré una escobita y me costó 3 pesos es chiquita nada más que se fue en el coche y ahorita no está el señor H pero el martes sin falta se las enseño si pueden darse una vuelta todavía pueden encontrar algo y bueno este teléfono en verdad que me encanta como verán hace ruiditos terroríficos pero está súper bonito les voy a marcar a ver vamos a ver hola hola chicas del club están por ahí pues hace muchos ruiditos bonitos de Halloween es de pilas y aquí tiene el encendido y el apagado oigan estoy así como niña con juguete nuevo en serio ah nos hablan bueno hay en serio que han de decir que soy bien ridícula y si si soy bien ridícula bueno funciona con dos tres pilas triple A tiene el botón de encendido y apagado y está en perfectas condiciones este teléfono lo compré por 50 pesos por 50 pesos y estoy muy emocionada no estoy muy segura de guardarlo hasta el otro Halloween les voy a dejar la imagen en la que me inspiré para querer este teléfono como yo ya les había platicado yo durante todo el año voy eligiendo como el estilo que quiero para el próximo año porque ya así puedo comprar en las rebajas las cosas que quiero también había una catrina muy bonita con un vestido vintage que me gustaba y dije si logro cacharme esa catrina también va a quedar perfecta con el estilo como les decía les dejo la foto de por qué me encantó y bueno en esta foto también podrán ver creo que puedo encontrar otras declaraciones para el resto del año también me encontré esta calabaza súper grande en serio como verán está súper grande estas había tres solamente me traje una estas tenían un costo ya de rebaja de 20 pesos y como verán en la imagen que les puse también hay una calabaza blanca con un grecado en negro entonces yo la voy a pintar para el próximo año esta pues sí se va ya a guardar y voy a hacer ahorita ya el inventario de lo que tengo y a guardar pues la imagen por si llego a encontrarme alguna otra cosa que ocupe para el Halloween pues también la quiero pero ya tengo definitísimo mi estilo porque como saben no compro cosas durante la temporada a excepción que sean de prichos igual si yo considere que están de muy buen precio y bueno pues esas son las cosas que les tenía que enseñar de las compras ahora vamos a ver el árbol de navidad que voy a enseñar les repito no se espanten es algo diferente pero ya verán cuando esté montado posiblemente les agrade oigan ni antes de ir a ver el árbol ya ni les enseñé nunca como hice mi ofrenda pero bueno ya la estoy desmontando ahorita estas flores las iba a secar pero yo creo que mejor las voy a usar de abono pues estas calabazas estoy no sé porque yo creo que van a durar mucho tiempo más no creo que se echen a perder ya pronto entonces voy a dejarlas en un lugar fresco aquí en la casa posiblemente en un rincón de adorno la realidad es que no me atrevo a deshacerme de ellas están muy bonitas y miren estas calabacitas de amaranto me las regaló Mari en la convivencia que tuvimos en Prichos están muy bonitas y yo creo que me las voy a comer porque es de amaranto de chocolate y se ven súper lindas los ojitos obviamente los guardo para pues otra manualidad y aquí esto se me cayó y aquí tenemos este mezcal de gusanito ¿a ustedes les gusta el mezcal? a mí mi favorito es el de gusano y bueno ahora sí vamos a ver el árbol pues ya estamos en el jardín miren chicas este va a ser mi árbol de navidad o nuestro árbol de navidad de este año como verán es un árbol pelón ya no tiene ni una hoja y este va a ser el árbol estaba aquí porque se estaba mmm ay bueno le pusimos insecticida déjenme me cambio de ángulo a ver si se nota mejor y creo que ahí se ve bastante bien y bueno ese va a ser nuestro árbol yo sé que es diferente ya lo verán montado saben que todas tenemos gustos diferentes este es otro estilo y yo pues se los quiero mostrar me gusta compartir con ustedes y miren ese es un árbol que mi hermana hizo el año pasado y ya lo iba a tirar y yo me lo pepené para traerlo a la casa al jardín y ayer Chris me enseñó unas imágenes y lo voy a pintar de blanco se las voy a dejar aquí para que vean espero me dé tiempo porque pues este ya siento que no tengo tanto y miren les quiero enseñar donde quiero hacer la zona duende esa calabaza ayer la estábamos destruyendo para usarla de abono aquí en la zona duende un alcatraz se puso un usurpador en el espacio y está creciendo súper lindo así que no me atreví tienen que ser parte de la zona duende porque ahí decidió que fuera a su hogar así que pues no no me atrevo a quitarlo de hecho ahí ya había habido uno y ya lo transplantamos y volvían a hacer entonces pues no no me atreví se ve súper fea la calabaza pero ya ahorita que llegue mi hijo porque salió que la acabé de deshacer para enterrarla y usarla como abono y bueno aquí en la casa lo único que he hecho es poner esa pantalla que compré en prichos ya se las había enseñado que es de un gris metálico así está bastante padre y ahorita apenas voy a desmontar lo que es la mesa aquí ya tengo pues las cosas allá ya se ve la caja y lo que no voy a guardar es a la calabacín y ya les ya les contaré por qué no lo voy a guardar pero pues ya todo lo demás ya se va a guardar para darle paso a la navidad entonces pues no estoy tan triste y bueno hermosos pues por este video ha sido todo no se les olvide que estilo low cost tiene una página en facebook y me encantaría que estuvieran por allá también también las invito a seguirme por las redes sociales y les agradezco mucho sus comentarios hoy no voy a leer comentarios porque no está mi asistente y le gusta participar en ese fragmento de los videos entonces lo voy a esperar aparte que él tiene su su tablet y pues me es más fácil hacerlo desde ahí y bueno hermosos pues no se olviden que las quiero mucho que pasen un excelente domingo besos mil bye 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 bye